de réplica. Querido Armando, estamos al aire. Hola, Michelle, muy buenas tardes, un saludo fraterno y combativo a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes, espero que se me estén pasando bien. Muy bien, hermano, buenas tardes. Le estaba yo comentando hace unos momentos a la gente de rápido te comento, por favor, compartan compañeros, es muy importante, compartan. Les estaba comentando, querido Armando, que bueno, pues, has encabezado y te he acompañado en esas luchas que no solamente son ahorita, sino ya tienen muchos años y meses encabezando el Frente Nacional Obradorista, siempre las causas del pueblo, las causas justas. Has dado la cara, te has presentado en los noticieros nacionales, y hoy, bueno, un pseudo periodista que lo único que hace es aprovecharse de su red social para pedir dinero, pues, te ataca. ¿Qué es lo que pasó? Ah, pues, mira, yo creo que el pueblo ya despertó, nosotros no podemos rebajarnos con este tipo de gente como la rata política, una persona que busca cualquier excusa para hacer escándalo y hacerse la víctima, para que de esa forma le pida dinero, pues, al pueblo ya ha sido desenmascarado por varios youtubers, inclusive, imagínate, campechaneando, el cual, pues, era su ídolo de la rata política, pues, ya salió un problema con campechaneando, con muchos otros youtubers, porque todo parece que la rata política se sentió muy empoderado, y, pues, ahora como que está como un narcotraficante, quiere dominar, este, plazas, haciendo un lado nosotros youtubers, queriéndolos minimizar, y ayer yo sube con seis youtubers dialogando para tratar de entender por qué esta postura de la rata política, cuando él fue arrestado, pues, yo hice una publicación, hice una manifestación para que se le liberara, y ver cómo responde él, atacándome, con saña, pues, todo a mí, al final del día, pues, también hace lo que viento a Juárez, pero si de alguna forma, está lastimando, desvirtuando, bañando, la lucha tan importante, nacional, como es la que estamos obteniendo, yo tomo hace una semana, a las afueras del INE, pues, este plantón que es para exigir la renuncia al juicio político de Quiero Murayama y del Lorenzo Córdoba Viadelo, que es el presidente, consejero del INE, pero, mira, yo, le pido a la audiencia que no nos desgracemos con, con politiquería barata, como la que está viendo la rata política, este pseudo-youtuber, que está dañando no solamente a nosotros los luchadores sociales, pero, principalmente está dañando a la corta transformación, a lo que ha manifestado nuestro presidente de la República, del Lorenzo Obrador, y, pues, bueno, él allá y, y su conciencia, nosotros hemos tenido una, mira, respuesta muy favorable por parte de la ciudad, y, ¿qué crees, Michel? Dime, Armando. Él, el día de hoy hizo una entrevista a una supuesta persona que venía en apoyo a Félix Salgado Macedonio, futuro gobernador de Guerrero, y que se le voltea el tiro por la culata, porque subió el mismísimo Félix Macedonio Salgado, con todos nuestros hermanos guerrerenses que los recibimos como se merecen, con aguas, con comida, todo, y este tipo nos pretende desprestigiar, diciendo que nosotros le queríamos cobrar a los guerrerenses por conectar el celular y posar los baños. Mira, mira, Armando, tengo, ya está, ya está compartido, tengo entendido, fíjate tú, eh, tengo entendido que ese tal rata política con otros youtubersillos pedorros ahí, este, que no tienen realmente tanta capacidad, y por eso, bueno, ven como su diosa, este que tiene mil likes, pobre, resulta que esta persona, esa tal rata política, empezó a hablar muy feo de la manifestación que encabeza el Frente Nacional afuera del INE, pero ayer, pero ayer se presentó, se tuvo que tragar sus palabras, y tuvo que ir donde no quería ir, para tener unos likes, y para poder seguir pidiendo dinero, porque lo que sí hace muy bien, es pedir dinero, y hacerse la víctima, y que le manden nuestros hermanos migrantes, a un personaje estúpido, como este pendejo, que nunca ha estado encabezando una lucha, que no se ha desvelado, que no ha pasado hambres, que no ha sabido la necesidad de un baño para ir a miar o cagar, y que nada más está aplastado ahí criticando, ni madres, que no le pongan ya nada de dinero, que le manden a los verdaderos luchadores sociales que están ahí, a la luz del sol, Armando. ¿Qué crees que hizo? Se victimizó ahora que lo detuvieron, y le sirvió dinero a los mismos youtubers, a la sociedad en general, que porque tuvo gastos legales, y resulta que inmediatamente se compró un carro nuevo del año, la rata política con dinero del pueblo, dinero de los mismos youtubers, porque es experto en sacarle dinero al pueblo, se ha victimizado, y la verdad de las cosas es que yo invito a que viniera el plantón, que sacara pues todo su coraje, pero que era el plantón, que nos mostraba evidencias de esto y abierto a una rueda de prensa, que venga, yo invito a que venga, que me dé la cara, yo sé que nunca lo va a hacer, porque él trae una consigna, este tipo va por el dinero, ha usado a su copa, camarita para victimizarla, y pedirle dinero al pueblo, mira, él no es luchador social, él no me puede decir que ha encabezado una lucha, él va a las luchas para colgarse, y para pedirle dinero a la gente para hacer chisme, para quedar morbo, y él se pone como que hay, él está transmitiendo, que es la gran cosa, mentira, él no es luchador social, él es un oportunista de un medio de comunicación que la verdad no sé cómo creció, pero si observan bien sus videos, hasta hace ademanes en sus videos, se escuchen, así, así, es un golpeador, es un golpista, que yo creo que ya se vendió y está recibiendo dinero de Frenas, de Felipe Calderón, de Fox, porque no puede ser posible que él, él viendo en mi página de Facebook la trayectoria que traigo de lucha, subió un video de hace dos años, yo luchando en contra de Lorenzo Córdoba, ahí en la Cámara de Diputados Federal, o sea, yo no vengo de ayer, ni soy pendiente, ni novato, pero bueno, que sepa el mundo entero, el pueblo de México, que ya vino gente de gobernación, ya vino gente de Lorenzo Córdoba a buscar un diálogo, y yo les dije, mi madre, no vamos a poner las manos, aquí van a hacer lo que el pueblo les ordene, y aquí nos vamos a permanecer en plantón, porque si el pueblo dice, Lorenzo Córdoba se va, él se va, y aquí nos quedamos plantados, no importa el tiempo que sea. Así lo vamos a hacer, y hemos sido testigos de la lucha que siempre ha estado encabezando el Frente Nacional Obradorista, quien bueno, pues me honra que tú también representes, hermano, y sabes que tienes todo nuestro respaldo, y el de la gente que aquí, bueno, ya te está diciendo cosas muy buenas, también lo tienes, la credibilidad no se compra como ese, como ese traidor. Muchísimas gracias, hermano, y bueno, pero a tu auditorio, a tu auditorio le quiero dejar saber que Michelle Trujillo es fundador, presidente del Frente Nacional Obradorista también, al igual que un servidor, y ya viene Michelle para acá, y vamos a doblar a estos cabrones, aquí nos vamos a plantar, porque la patria se ama y se defiende, no se vende. Un saludo para Pedro, un abrazo con votivo, y hasta la victoria, y un paso atrás, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Saludos, hermano, nos vemos ya por allá! ¡Saludos! ¡Compartan el video! ¡Saludos! Es importantísimo que compartan, y es importante, bueno, que la gente dé la cara, es así de simple y sencillo, por favor, yo le pido a toda la gente que sé que es mucha la que me ve, lo cual agradezco, y que siempre les he dado la cara, que no tengo por qué esconderme de nada ni de nadie, que por favor apoyen las causas y movimientos sociales que son encabezados por gente que está afuera de donde se está manifestando el pueblo. No a pendejos como este pseudo periodista, pseudo youtuber, y a otros que están golpeteando a la 4T, y por supuesto también a los luchadores sociales que encabezan grandes movimientos, como es el caso del compañero Monter, porque esto es serio, lo de Lorenzo Córdoba es serio, es algo que ya queremos que pase en México, tener una democracia de verdad participativa en todos los sentidos, y unos jueces, digamos, que estén al frente y deliberen de manera imparcial, no como esta bola de ratas, que siempre han estado de lado, ya sabemos de cuál, entonces no nos hagamos tontos, del lado del que siempre hicieron la vista gorda, ¿sale? O se hicieron pendejos para dar la cara. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto a todas las personas que están ahí detrás del celular, a todas las personas que, que bueno, pues nos ven, a donde tenga, bueno, pues el alcance, por supuesto siempre mi página, a toda la gente que me manda saludos, que está preocupada también por mi salud, bueno, pues sigo con lo de mi ojo, sigo en tratamiento, voy a esperar a que me hagan la intervención para posteriormente, obviamente ver cómo quedó al final, no ha pasado ni madres, la demanda sigue, la denuncia está, pero como siempre las autoridades, lo que mejor saben hacer las autoridades, es hacerse bien pendejas, eso es lo que les sale de maravilla, ¿sí? Y pareciera que en el estado de Nuevo León, pues no es la excepción, ya ven que al gobernador tarado que tienen, pues que me puedo yo esperar de situaciones, de denuncias, o que tengan que ver con la justicia, pues si siempre es tardada, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero bueno, los pianistas, como dicen que vivimos en el país de las maravillas, ¿verdad? Vivíamos, porque ahora estamos en Venezuela, hoy estamos peor, hoy que más que nunca se ayuda al más necesitado, al más vulnerable, al pobre de verdad, hoy estamos peor, fíjate tú, porque el presidente vacunó primero a los ancianos, por los que estamos aquí viviendo y respirando este aire, por eso está mal el presidente, cometió un crimen, por hacer una refinería para que no dependa, ¿sí? México de las gasolinas extranjeras y aquí mismo se compre, se venda y se haga. Fíjate qué pecado tan grande del presidente, qué pecado tan grande llevar la prosperidad y el bienestar al sureste, a donde nunca lo llevaron esta bola de culeros, hijos de la chingada, que siempre iban a pedir el voto y siempre hacían todo para acá, para el norte, y no porque no lo merezca el norte, pero entonces el sur, entonces la gente de campo que se chinga la espalda y que se chinga la madre para que tú en tu mesa tengas todo, entonces a ellos los ignoramos, fíjate qué pecado cometió el presidente, de llevar la prosperidad con el tren maya, cosa que nunca se le ocurrió a ningún otro estúpido bruto, porque hasta eso, la idea de ese gran presidente que, ay es un peligro para México de darle a los ancianos, a los adultos mayores, fue de él, con la que después Fox llegó al poder y con la que después Calderón engañó a la gente, no nos hagamos pendejos, hay cosas que le han copiado al presidente, por eso lo odian, porque no superan que piense, quiera, ame más a México que cualquiera de ustedes bola de ratas que ya tuvieron la oportunidad de cambiar a México y no lo hicieron, son puro bla bla bla, sale, y ni hablar del aeropuerto, porque se les cayó el teatrito de todo lo que ya tenían vendido, sus puestos, sus grandes plazas comerciales, ya estaban ahí rascándose porque ya tenían de por vida heredado a sus, creo, hijos, nietos y bisnietos, los locales del aeropuerto de allá, pero como se les cayó el teatrito porque el pueblo decide y el pueblo manda, a eso me refiero cuando digo que son tiempos de unidad, a quienes de veras encabezamos las luchas sociales y estamos al frente de ella y arriesgamos todo, incluso la propia vida, entonces no nos dejemos llevar por youtuber pendejos que se sienten la última Coca-Cola del desierto y ellos no son protagonistas de nada, aquí el único protagonista se llama Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación, punto y se acabó, le mando un saludo a todos, gracias por sus comentarios, es imposible leerlos a todos, pero yo les quiero de verdad de todo corazón agradecer que siempre me apoyan, que siempre me comparten, que siempre opinan, que siempre me mandan sus muy buena vibra porque yo les mando exactamente lo mismo, gracias de todo corazón, sigamos apoyando al presidente, es el presidente más patriota que hemos tenido, con más amor a la patria, con más amor a México y digan lo que digan los opositores, hoy México vive un cambio verdadero, por eso es que Andrés Manuel López Obrador sigue siendo un peligro, pero para ellos, gracias a todos, bendiciones.